Música 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 Un saludo porque va para el youtube Un saludo a padrito fénix Saludo a puto desde la capital de la tuna y el nopal Que se espúben a la puta de amiguitos Dos segundos, dos segundos Y que un día, fíjense, mis hijos van a llegar alcohólicos anónimos. Y que yo tengo que trabajar, tengo que trabajar siguiendo y pasando el mensaje para que así de esa manera haya alguien allá afuera que les pase el mensaje a mis hijos y dejen de usar el ronco. Dejen de ver. Y no es fácil, muchachos. No es fácil. El aceptar, ¿sí? Que para el alcohólico lo más difícil es pasarle el mensaje a lo que más amamos. A lo que más amamos. ¿Sí? Y el decir, lo siento mucho. Tengo que ser egoísta. Y el egoísta soy yo, a lo que no yo, es un traigo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo los voy a poder ayudar? ¿Cómo los voy a poder guiar en el momento que ellos me pidan la ayuda? ¿Que me dé un paro cardíaco? ¿Que me dé una embolia? ¿Cómo los voy a poder ayudar en el momento que ellos me pidan la ayuda a lo que más 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 me p